Buenos días a todos y todas. Lo primero es una mala noticia. Lo fácil ha sido llegar hasta aquí. Lo difícil va a ser el ritmo de trabajo que vamos a tener en el programa. Muchos ya lo conocéis y es lo que hay. Lo bueno va a ser el cariño, el espacio que os vamos a dar y yo creo que todas las inercias que se van a ir compartiendo para el trabajo. El encuentro se hace de forma paralela con un encuentro a nivel internacional. Los compañeros de la red internacional los tenemos en otra sala que están terminando un trabajo y luego va a haber un momento de encuentro con todos juntos para hacerlo. Es importante saber que el programa no solamente tiene una dimensión a nivel nacional sino que tiene una dimensión internacional y que en estos momentos estamos gestionando y coordinando proyectos con 7 países y más de 32 socios a todos los niños. Eso da una dimensión yo creo del potencial que se tiene y ahí pues invitar a los que venís desde los centros a los artistas que cuando haya convocatorias de proyectos internacionales de trabajo pues seamos capaces de irnos apuntando para poderlo ir haciéndolo. En este encuentro os vais a encontrar diferentes perfiles de profesionales. A ver, sobre el papel es fácil el diseñar. Vamos a hacer un encuentro para todos los novatos luego hacemos otro para los profes, otro para equipos directivos, otro para artistas y vamos de bien. Y eso fue lo que hicimos el año pasado. Pero el año pasado la gente nos propuso como propuesta de mejora que era mejor la fusión. A un centro que empieza nuevo, pues que le puede venir muy bien conocer la experiencia de uno que lleva tiempo. Bueno, pues este año estamos haciendo ese experimento. Hay artistas que llevan mucho tiempo en el programa pues como Pedro Cruz. Pedro creo que es quien tiene más experiencia en estos momentos en el programa. Entonces, pues si alguien quiere saber el histórico pues Pedro es su persona, el artista de Extremadura y además el coordinador del programa en Extremadura y el representante de los artistas en el Parlamento de la Fundación. Porque una de las cosas que sí que cuida la Fundación es que haya transparencia y que haya una corresponsabilidad tanto de voluntarios como de artistas, de equipos directivos en lo que es los órganos del patronato. Bueno, el reto que es que cuando hacemos un encuentro de estas características es mucho más difícil después para la organización poder mantener la atención y el ritmo. Porque nos encontramos con personas que acaban de llegar y que le tenemos que decir cómo empezó el programa MUSE y lo que significa la sigla o la metodología de trabajo y tenemos otros que dicen, madre mía, otra vez aquí están a ver repitiendo esto que ya lo ha dicho. Bueno, pues pediros yo creo que la paciencia y que al final nada será igual después porque todos vamos a ir aportando una parte de lo que es el trabajo que vamos a ir haciendo. Tenéis la paciencia con la documentación, la documentación es muy sencilla porque todo lo tenemos ya en la página web del programa con lo cual ahí todos tenéis el acceso si alguno no tiene el acceso y le falta José es vuestro hombre, mi avía y le decís a mí no me llega y siempre es que sepáis que la autorización se da al correo corporativo del centro o al correo institucional de la persona si alguno quiere un gmail o no hay ningún problema pero alguien desde el centro tiene que decir pues mira, queremos que se lo deis a esta persona para coordinar y a su correo personal. Digo bien, toda la información que hay es información de alguna manera considencial que tenemos que ir cuidando o robando. Ahí tenéis el programa que vamos a intentar irlo manteniendo a la medida que sea posible y dicho esto vamos a hacer el primer cambio porque esta es la diversidad. Por problemas de agenda a las 4 luego nos vamos a volver a ver todos aquí y vamos a hacer la ponencia que teníamos mañana a la 1 y media. Hoy vamos a hacer una parte más teórica de concepto y luego mañana ya empezaremos con el tema de los talleres. Y hoy todo el trabajo en principio lo vamos a ir haciendo aquí. Cuando habéis entrado habéis visto en la pizarra ahí en el que hay unos grupos. Para que haya más fusión entre vosotros lo que hemos hecho son unos grupos en el que estáis separados lo que son docentes de artistas porque hay temas que son específicos de cada uno. Pero para generar la fusión en los talleres sí que vais a estar juntos. Y los talleres, esa fusión la vamos a hacer entre gente que está en la misma forma autónoma. Es decir, los centros de Extremadura van a estar con los artistas de Extremadura y de esa forma también se puede aprovechar para ver ahí el trabajo cómo se va desarrollando. Por ejemplo, lo tenéis así. También vais viendo un mayor conocimiento. Luego tenéis la hoja de gastos y tenéis la encuesta para que luego vayamos a ir valorando todo el trabajo. Os voy a pasar ahora a la hoja también de asistencia. Solamente se firma una vez. Repasad bien porque estáis todas y todas. Y entonces, intentad que no se nos olvide ninguno. A mí me deja nada. Y vamos. Muy bien. Pues, dicho esto, que era presentar un poco lo que es el marco del programa, la documentación. Respecto al tema de la cristalera, solamente es decir que es una residencia universitaria. En ese sentido, no es un hotel que tenga una superestructura de personal a nuestro servicio y que tenemos que intentar ajustarnos bien en lo que son los horarios de comida, básicamente, porque el personal, una vez que termina su trabajo, pues se marcha a casa. Entonces, bueno, que es un tema ahí de en el comedor se come y después hay otro espacio en el que ya podemos tomar el café y tal. Por las noches, ya mandé un corredito a los artistas y a todo el que se sintiera artista, que aquí no es más que, bueno, pues sería un buen momento como para poner en común esas cosas que uno hace. En el fondo, ese espacio es un espacio que nos permite ya desde lo lúdico y ir poniendo, y ir trabajando, y ir viendo el café. Bien, pues a partir de aquí lo que procedería ahora era que se os presentara ahí vosotros y vosotras, ¿vale? Entonces, porque nos sea fácil identificar, vamos a empezar, si os parece, por artistas, por identificar a los que vais a ir viendo y vamos bien. Entonces, pues empezamos por artistas, Pedro, creo que te toca por orden de... Si queréis a la hora de aprovechar la presentación, hacer alguna cosa, comentar algo, liar algo, o hacer alguna bienvenida especial, es un espacio un poquito libre. Buenos días, me llamo Pedro Cruz, soy paigarín, coreógrafo y artista de la fundación desde hace 24 años. Eh, sí. Entonces, bueno, trabajo en colegios de difícil desempeño con educación especial y este año comenzamos por primera vez en Extremadura en un instituto, el Reino Ostexí, con un bachillerato artístico y las poquitas clases que hemos hecho hasta ahora, fantástico, y bueno, a vuestra disposición para la historia, como dices, a la vez, lo que queráis. Gracias. Muy bien, pues, continuamos. Hola, ¿qué hay? Mi nombre es Javier Fadón, yo soy artista de teatro y llevo en la fundación seis, siete años. Y, y nada, que si necesitáis algo de nuevo, aquí me voy a ir también doy clase en la universidad en el grado en cine, dirección de actores y bueno, y eso es todo. Hola, yo soy Alejandra, soy artista de la fundación Yojo y Mebufi desde que empecé con mis prácticas de la universidad autónoma en evaluación, ¿vale? Y, pues, al final me metí como artista de danza, yo soy hoy latina de danza con arnés y de danza contemporánea y eso es lo mismo que es Javier, si necesitáis algo o sois nuevos o lo que sea. Hola, soy María Martín, soy artista de audiovisuales en Galicia, en Galicia, creo que si no me sale a las cuentas creo que es mi año cuatro más uno, ¿no? Yo también empleo con unas prácticas y me enamoré del programa y también estoy a vuestra exposición para lo que queráis. Por allí, algunas cosas que me quedan. Bueno, yo soy Mario, soy artista Raúl Salas, y bueno, conocí la fundación hace dos meses que hice unas prácticas aquí en Madrid con Ramiro de Madrid y de Castilla-La Mancha. Hola, soy Raúl Salas, y bueno, conocí la fundación hace dos meses que hice unas prácticas aquí en Madrid con Ramiro de Madrid sobre todo a diseño gráfico, imagen, sonido, etc. Y bueno, aquí me he apuntado este paso. Hola, soy Maro, trabajo en la fundación, no lo tengo muy claro, tres años con el COI me pierdo, pero bueno, trabajo desde las artes vivas y la performance principalmente, y bueno, en un par de coles de Castilla-La Mancha y en uno de Alcalá de Henares. Y como Mario, pues impartiré el taller de teatro, pues estaré ahí compartiendo con vosotras y vosotros con muchas ganas. Bueno, soy Denis Santana, soy artista de capoeira, soy de Extremadura, y nada, me encantaría dar un mostrado aquí para que vos lo tuvieras, pero como estoy recién operado, mantengo la tranquilidad, ¿vale? Encantado de estar con vosotros y para adelante. Yo soy Álvaro García y también vengo de Extremadura, soy violinista y artista muse desde hace tres años, aunque también colaboro con la Fundación en algunas actuaciones y bueno, hemos hecho colaboraciones para tocar y nada, encantado de estar otro encuentro más aquí y cualquier cosa y cualquier artista también interesado en la música, aquí estoy para hablar y para compartir. Muy bien. Seguimos. Bueno, yo soy Beatriz Jurado, soy artista de práctica, trabajo en centros de Cádiz, de Sevilla, de Córdoba, y bueno, no sé si te vuelvas también, pero bueno, llevo en la Fundación pues también bastante, a la vez, desde... Yo creo que no sé si tanto, no sé si 24, exactamente, no sé si 24, yo empecé en el 2000, creo. Y bueno, he conocido también muchas partes y los que sois nuevos, deciros que ahora mismo yo creo que estamos en el momento más dulce y bueno, y nada, y eso, estoy aquí también para lo que necesité. Mi nombre es Alfredo, membro de Galicia, soy recién llegado a la Fundación que es mi primer año con ella, me dedico a las artes escénicas, soy payaso y hago un poco de todo, lanza, teatro, circo y nada, tengo aquí con muchas ganas y un poco más. Muy bien, pasamos atrás. y digo yo, qué cosa más bonita y preciosa que presentarnos desde la mirada directa, encantada. Mi nombre es Chus, vengo de Galicia, soy artista muse, llevo disfrutando y compartiendo muse desde hace ya más de 15 años, soy artista de danza y de yoga y bueno, con muchas ganas de compartir este encuentro, muchas gracias compañeros, nos vemos. Hola, yo soy Mario, vengo de Cali, aunque casi siempre trabajo en Madrid, con la Fundación, vengo de las artes escénicas y bueno, llevo muy pocos años, nada, no cae, lo estoy empezando hoy, nada, un abrazo y que tengamos el próximo semana. Continuamos. Hola, yo soy Emilio, soy de Cali, soy violinista y en la primera vez me conocí la Fundación hace un par de meses y soy novato y aquí estoy dispuesto a aprender todo lo que pueda y a disfrutar con todo el ser. Hola, yo soy Enrique y como mi compañero vengo de Andalucía, soy de Granada, soy músico también y me dedico a hacer canciones sobre todo y creo que este es mi tercer encuentro y cuarto año con el Muse y nada, pues con muchas ganas de veros aquí de nuevo a todos y a todas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pasamos ahora a los compañeros y compañeras de los centros y yo creo que es el, por lo menos tu centro de los que llevo más tiempo. Te va a tocar empezar. El centro ya va a ser muy bien. Bueno, yo soy David, soy de Ceuta, soy el director del Colegio Príncipe Felipe, de Ceuta, de la gente. Primero soy maestro y provisionalmente soy director. Es la primera vez que vengo porque iba el año de la pandemia. He estado apuntado para venir, se suspendió y nada, simplemente como amante de la actividad física en el medio natural me maravilla el espacio y a disfrutarlo y a comerse todo lo mejor posible. Y nada. Sí, el trabajo del centro, digo que tenéis la oportunidad, todos habéis visto la serie esta del Príncipe de la Barriada, de todo el tema, el colegio está en lo que es esa barriada y a veces hay como mucho maquillaje. El colegio está en la otra imagen. Nosotros intentamos dar la otra imagen de lo que es el centro que es cierto está ubicado en un entorno en el que, bueno, ya no solo la serie de Príncipe, en mayo del año pasado el salto a la valla nosotros lo veíamos desde la ventana de las clases. O sea, se nos llenaron las calles de tanques, o sea, el entorno es poco más que deprimente. Y bueno, dentro de nuestra aportación a la zona intentar hacer que el colegio sea todo lo contrario a lo que se ve desde fuera. Y poco más. Y bueno, el proyecto MUN se lleva mucho tiempo, desde que yo llegase al colegio, que llegué en el 2010, y me gustaba mucho, porque siempre me gustaba mucho, pero cuando nosotros llegamos al equipo directivo le intentamos dar una vuelta de tuerca e intentamos hacerlo como el eje central del plan lector. Las carencias principales de nuestro centro es la comunicación lingüística, el 100% del alumnado. no tiene, no domina, o sea, no, la lengua materna es el darillo, es un dialecto del árabe. En su día a día no necesitan el castellano para vivir, entonces vinculamos todo lo que es el trabajo del artista museo que tenemos que es Violeta, que vamos en mi en mi cono trabajando. Todos los proyectos siempre desarrollamos un proyecto anual, el primer año que estuvimos fue el proyecto de Julio Verne, trabajamos todo lo que es la historia de Julio Verne, los cuentos y los libros, y en este caso de Violeta con los niños creamos el colegio como un submarino, en la planta de abajo y en la planta de arriba pues el burifo. Entonces se dinamizó el colegio todo a través de eso. El segundo año hasta la pandemia fueron los COVID, igual, la esencia es el plan lector pero queríamos integrar a lo que es la artista dentro en el diseño de todas las actividades. El tercer año nos pilló el COVID y bueno, hicimos un para las normas COVID una historia sobre la circulación y generamos una autopista en el colegio con todo lleno de calle y este año nuestro centro trabajamos en español. Desde todos vamos a trabajar ocho tópicos cada aula o cada grupo se ha convertido en una comunidad autónoma y trabajamos en ocho temas unos competentes a cada mes y cada grupo tiene que presentar una presentación un podcast si puedo podremos un vídeo sobre la temática que les ha tocado. En noviembre pues estamos trabajando digamos el patrimonio cultural de cada comunidad. Cada comunidad tiene cada niño o cada grupo tiene que desarrollar una descripción de monumentos importantes de la comida y en este caso la Violeta pues hablo de Violeta porque no es maestra pero es una persona más dentro del clouste. Ella acude a Claustro acude a CFP dice lo que tenemos que hacer diseña porque está completamente integrada en el centro y es uno de los centros que lleva más tiempo en el programa y un referente también de cara a los nuevos para que veáis que el programa Moussin no pretende ser un programa más que llega al centro intenta ser una metodología que lo que hace es aportar colaborar con la dinámica que hay en el centro y eso es en el puro diseño que planteaba que artistas en activo que tienen otras formas de trabajar y de actuar complementen la labor excelente que se hace en los CEP yo creo que ese es el reto metodológico de hacerlo y aquí pues es algo que se ha conseguido en un centro pues bien 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 complicado y ya vas viendo para casa estoy intentando que me venga alguien de teatro o dramatización es fundamental para la competencia lingüística en eso estamos con el ministerio viendo a ver si podemos mejorar el convenio para el año que viene ahí estamos también en otras muy bien pues pasamos a Cataluña yo yo soy Cuenca sí perdona bueno soy Marta vengo de el colegio de primaria Fuente del Oro de Cuenca Capital también lleva mucho tiempo mi colegio con el proyecto Muse y soy la jefa de estudios y coordinadora del proyecto además de tutora y he intentado desde que estoy en el centro no perderme ningún encuentro y aquí estoy para aprender muchísimo y volver al cole con ideas nuevas y aportárselas a mi artista que no ha podido venir porque ha asumido otros cargos y por eso estoy aquí este encuentro el cargo que ha asumido la artista que no lo dice porque es muy prudente es que es la recién nombrada concejada de cultura de la ciudad de Cuenca para nosotros digo que una persona que ha dicho que menos mal que lo puede compaginar con el programa Muse el Centro eso habrá yo creo también del perfil y la coherencia de los artistas que están en el en el programa para hacerlo entonces bueno digo que al final cuando estamos hablando del perfil de los artistas es que todos es artistas muse pero aparte estáis metidos en un montón de actividades de procesos a nivel cultural a nivel social y todo eso lo que habla es que estamos tejiendo juntos un telar en el que cada uno va contribuyendo como podemos ir transformando ese es el efectivamente y esta situación va a haber que aprovecharla de alguna manera ya hablamos con Charo y ella ha dicho que gracias a Dios puede continuar con el programa y eso es un compromiso personal que agradecemos te toca hola yo soy Montse Teixido y vengo de Barcelona de un instituto el Pau Claris y hace ya muchos años 7-8 que seguimos el programa MUSE pero este año nos hemos quedado bueno después de la pandemia sin la clasificación de centro de máxima complejidad y hemos perdido bueno pues muchas posibilidades muchos recursos y entre ellos nos hemos quedado también un poco bueno sin un proyecto musical que teníamos sin MUSE el artista lo ha dejado y yo pensaba que no volvería a venir y bueno ha sido una oportunidad cazada al vuelo a ver si renovamos un poco bueno toda la parte artística del centro que no necesitas que estos dos años han sido un poco de parón el reto que ocurre muchas veces es que el programa MUSE entra en los centros de difícil desempeño de una desmenada situación el programa ayuda a ir superando y trabajando esos elementos y esto es como el chiste de Guillermo Ter que robaba a los ricos para das a los pobres cuando al pobre le daba la bolsa decía soy rico entonces llegaba y decía como eres rico dame la bolsa que se lo doy a otro pobre y al final esto no crea lo que es estructura o continuidad ¿vale? más allá de que tengáis una u otra categoría sí que se ha acordado con el consorcio la continuidad en el programa para hacerlo y vais a continuar y habrá un cambio de disciplinas o de artistas porque también eso es sano es decir yo sé que esto no le gusta muchas veces a los artistas porque cuando uno se ha hecho un centro es mi centro son mis niños son mis profes y se crea un vínculo pero yo siempre les digo que cuando cuando el artista ya está tan en el centro que es un profe más le digo pues para eso prepara la oposición porque ya eres un profe el artista siempre tiene que aportar esto no es una cuestión de más o menos tiempo sino también de si mantiene aquellos elementos de creatividad de imaginación que da un artista hay artistas que son capaces de reinventarse en cada momento y que mantiene y hay otros que llega un momento que realmente van a más continuidad y una cosa no quita la otra pero en este momento había un cambio y yo creo que el reto ahora es el hacer un cambio que siempre es a mejor porque una persona nueva también revuelve es como cuando llegan compañeros en los centros que siempre llega gente y con una persona nueva se genera una expectativa ese es el reto continuamos centros yo soy nueva a ver pero nueva de todo soy de Galicia soy del centro Cavada Vázquez y es que he aterrizado después de un traslado allí en el centro mi hermana es Chus una artista sabía de muse y tal y cuando llegamos al centro ella dijo es que es muse total queremos que hacerlo digo una edad coordinadora y aquí estoy y es que eso es el más legado de Yehudi que lo que él planteaba siempre era la diferencia de que una idea o un sueño se convierta en un proyecto es que logres liar que es implicar a mucha gente y trabajar de forma colectiva bueno yo creo que ese es el terreno también y el reto que va bien entonces oí una hojita en blanco y ahora empiezo a escribir pues mira si tienes aquí para matices muy bien continuamos ay me llamo Mari perdón Mari o Beni gracias perfecto bueno pues yo soy Ibero y vengo del centro IESCO aquí en Araujo aquí en Madrid entre Gabrada más concretamente y bueno vengo en calidad de docente aunque también desarrollo actividad artística como artista tengo formación artística sobre todo medios audiovisuales y fotográficos aunque también me gusta la creación musical no tengo formación musical pero sí que hago cosillas y tal y bueno la verdad que es mi primer año aquí estoy encantada creo que es una oportunidad enorme tanto a nivel profesional como docente como en el ámbito artístico así que de momento un poco más puedo contar entonces hoy paso a otra persona y yo vamos aprovechar aquí lo que pueda ir surgiendo muy bien yo soy Elena soy artista lesionada he estado 16 años en orquesta sinfónica como violista pero ya mi hombro no me da para más y ahora soy docente y me encanta y estoy en un centro de la línea de la concepción de difícil desempeño porque además de la docencia que me gusta me gusta que sea un reto también y estoy encantada de estar aquí es mi primera vez bueno pues tenemos tres violinistas y violinista digamos que yo creo que yo pude estar como muy contento nos está acompañando su música también y bienvenida gracias hola buenos días mi nombre es Susana y soy jefe de estudios y coordinadora en un centro de aquí de Madrid que lleva en el programa pues prácticamente desde mi inicio el programa es uno de los centros que visitó Yehudi y gracias a esa visita se hizo el programa en España de hecho nuestro colegio es un centro muy peculiar está dividido en pabellones y uno de los pabellones lleva el nombre de Yehudi porque efectivamente estuvo allí somos un centro que bueno las características del centro cuando entró en el programa y las que tenemos ahora es verdad que han cambiado ya no tenemos el mismo tipo de población que había en su momento pero es un centro o sea es un proyecto que a los padres les gusta mucho y pese a que estamos en un distrito en el que se han creado muchos colegios nuevos a nosotros nos siguen eligiendo y una de las cosas por las que nos eligen los padres es precisamente por tener este este programa luego también es verdad que hemos tenido la suerte de poder participar en el pues cuando ha sido el aniversario de la fundación y también hemos participado en el aniversario del programa y bueno han sido eventos bastante importantes con la figura de la reina emérita allí delante y la verdad que bueno que tenemos una relación con el museo muy estrecha y que no queremos perder bajo ningún concepto aunque la comunidad de Madrid cada vez no lo pone más difícil pero bueno es cierto que queremos seguir dentro del programa e intentar como sea posible no perderlo de tu centro yo siempre lo menciono cuando se creó la fundación es decir el programa MUSE es que poner en valor el trabajo de los docentes en el aula y cómo se podría contribuir a ello y luego es un centro que se ha dejado liar implicar en todas las las aventuras que hay en los dos muy bien se están incorporando compañeros de Asturias que es la última comunidad que empezó en el programa y vamos a ir continuando si queréis por centros a la luna de John Maravay de San Maravay y bueno es la primera bueno y soy Deborah y es la primera vez que vengo llevo en el programa de unos 5 años y bueno el programa ya lleva bastante tiempo y nada a ver a ver lo que aprenden mucho aquí y bueno yo estoy social también yo desde que llevo en esta escuela 3 años y es donde descubrí MUSE y la verdad es que me está encantando mucho porque están aportando muchas cosas a nuestro colegio es uno también de difícil desempeño por lo tanto estos niños necesitan mucho expresar emociones aprender valores y con MUSE estamos consiguiendo mucho estos objetivos y por eso me gusta poder estar aquí y poder aprender un poco más sobre él el programa de edad es el colegio que más sale en la página web de la fundación y por qué es que yo no salgo digo claro porque no me mandáis noticias y tomar todas las semanas unas semanas sí y otras no pues matar algunas noticias o algo por eso también lo que quiero es marcar que lo que no se ve no existe que puedo ponerlo en valor las cosas que se hacen las cosas que se comparten y que eso se distribuye en una red muy amplia a nivel nacional a nivel internacional que al final son buenas prácticas que se comparten en otros centros ¿no? en esto yo creo que tenemos que ser generosos y compartir lo que se hace yo soy Cecilia vengo también de Bartollona de una escuela que es una escuela marinada y somos también muy nuevos llevamos solamente un par de semanitas que empezaban los artistas y bueno espero disfrutar mucho del encuentro y aprecio mucho continuamos si de cole ya no nos queda ah perdón perdón José ahí hemos dejado a los compañeros la verdad que estoy hola yo me llamo Sara vengo de Barcelona también de la Escuela Ágora y nosotros llevamos si no recuerdo mal cinco años más o menos siempre venía a la Cap de Estudis y este año me ha tocado venir a mí yo soy la coordinadora de infantil porque en mi cole el muse también hace un par de años bueno año pasado y este que se ha comenzado a implementar entre cuatro y cinco y bueno yo era pues eso para dar con otra mirada y que otra persona también supiera de esta nueva experiencia y nada muy bien muy contentos con los niños en la parte infantil que pueden ver los niños están encantadísimos con el museo y con los artistas que tenemos también perfecto bien gracias buenos días yo soy Pablo vengo de un cole de Melilla de León Solá y bueno yo llevo tres años en el centro pero el programa estaba aquí ya bastante antes de que yo llegara y desde el primer momento que lo vi me llamó mucho la atención me gustaba mucho la forma como trabajaban los artistas con el alumnado y tengo curiosidad y mucha que dar de aprender más sobre el programa y de poder implementar algún tipo de mejor en el centro muy bien muchas gracias continuamos ahora sí pues yo soy Paula es la primera vez que vengo al encuentro trabajo en un colecto de educación especial en Avilés y vengo acompañando al coordinador del programa Muse en el centro a José y a la artista profesora que nos da a nosotros a los chavales y a los profesores todas las actividades y bueno es un programa que en nuestro centro funciona muy bien y cada vez más chavales y más profesores se van uniendo al programa y entonces este año me tocó a mí venir porque está bueno un poquito sorteo porque todo el mundo quiere venir y claro pues este año soy yo de suerte y nada eso muy bien gracias Paula continuamos por ahí atrás hola me llamo Rosa vengo de Cali del colegio de Cali y no soy docente soy artista plástica trabajo en el comedor escolar el centro está multiplicado con Muse y los niños les encanta y los profesores también están multiplicados y tenemos la idea de poder hacer manualidades con hacer un época o un binuri se llaman que a los niños les gusta mucho con el octa de crochet crear cosas y regalarlo a los compañeros se entretienen se relajan y hemos visto que puede ser también un proyecto muy bonito y he venido a vivir la experiencia con todos ustedes y espero que disfrutemos todos muy bien Rosa pues muchas gracias yo creo que el ejemplo de Rosa nos pone también de manifiesto lo que es la diversidad del programa hay en centros que cuando hacemos las formaciones desde los conserjes personal auxiliar de comedor las papás y demás participan también en los talleres y en el trabajo hemos tenido a mamás de centros que después han sido artistas Muse porque uno va como mamá en un cole y de pronto tienen un perfil profesional y se han ido enganchando en este caso es una persona que trabaja en el centro en lo que es a través de una empresa en el comedor pero que hace una actividad que ahora con la formación en la metodología va a capacitar y además es algo que va a permitir también trabajar el tema de género porque trabajar todo lo que es el tema de la costura tal digo que va haciendo entonces es en esto es las distintas miradas la complementariedad y al final es decir que es que es el arte o que es el artista es la capacidad de mover de cambiar de generar y de ir aportando juntos yo creo que es muy importante así que pues muchísimas gracias Rosa continuamos hola me llamo deciré y yo en realidad como estudiante de prácticas de la UNED en psicología pero bueno también soy informatista porque soy vialista y doy clases de piano en una academia y demás y bueno como me coincidió esto justo con el inicio de las prácticas me invitaron a venir y la verdad es que estoy encantada de haber dicho que sí porque viendo todo lo que hay pues creo que les voy a aportar un montón así que nada muy agradecida y con la capacidad muy bien gracias hola a todos yo soy José Ignacio venimos de Asturias tres personas por el Sopabla y bueno en el colegio vamos desde que empezó nuevamente en Asturias el MUSE pero ya nos conocemos hace muchos años pero antes en el colegio en Guadalajara donde había MUSE también entonces ya nos conocemos en este tiempo estoy encantado porque las últimas ocasiones por una razón o por otra no pude venir o vinieron otros compañeros y tenía ya ganas de volver a venir por allí así que tengo muchas ganas de trabajar juntos muy bien como veis y yo creo que por final aquí es un ejemplo esto del MUSE es un ejemplo porque contagia no sé si tantos virus con la gripe y tal pero sí que es importante también como una reflexión en estos momentos que estamos todos resistados por la pandemia por el tema del COVID pues es bueno que seamos capaces de contagiar desde la alegría desde la creatividad desde desde otros espacios ¿no? y es un artista que estaba trabajando pero un docente que es artista también pero bueno esa es otra faceta y ya la desarrollaremos en algún momento en Castilla-La Mancha cuando se fue a estudiar resulta que al final hemos vuelto a retomar cuando se inició el programa MUSE en los 7 centros pilotos uno de ellos era en Asturias lo que ocurre es que cuando se transfirieron las competencias y se transfirió el programa MUSE con la partida económica en algún sitio la partida económica indicaba el programa MUSE y ahí fue estupendo se desarrolló y en otros sitios alguien olvidó poner MUSE y era programas de compensación educativa pero al no poner MUSE pues el nuevo equipo de la consejería con las transferencias lo dedicó a otros proyectos y nos volvió a apostar el volver a reiniciar digo que es la última comunidad que hemos incorporado y hoy en día pues está en un trabajo como muy efectivo y de crecimiento en el programa por ahí no hay más mi nombre es MUSE vengo representando al Instituto de Educación Secundaria Rafael Alberti de Cádiz es el primer año que estoy aquí en este encuentro el proyecto lo conozco desde hace 3 años que estoy en el centro y desde que lo conozco la verdad es que me encantó y este año he tenido la oportunidad de venir y conoceros y aprender y transmitir lo que aprendas con mucha ilusión tengo inquietudes artísticas en el ámbito literario pero como aficionada así que encantada de estar aquí muy bien hola a todos mi nombre es Hanna y vengo acompañando a la artista de mi cole Dennis vengo de Talayuela Extremadura y bueno el cole lleva 15 años ya con el programa y es estupendo a la hora de la integración porque gran parte de nuestros alumnos es marroquí entonces un medio estupendo y nada esta es la primera vez que vengo y me he animado porque las compañeras que han venido y bueno y el artista pues me han dicho que es maravilloso muy bien pues hola yo me llamo Aureliana vengo del instituto de secundaria Reina Casi de Badajoz y después de haber escuchado a todos no sé cómo este proyecto no se ha implantado antes en mi instituto el instituto fundamentalmente tiene bachilleratos artísticos y nosotros yo doy artes escénicas y tengo que reconocer que claro yo soy profesora de lengua y literatura yo les doy mucha teoría y lo que a mí se me ocurra que pueda hacer pero una vez que ya ha empezado Pedro a dar los talleres digo que esto es lo que se necesita efectivamente en un instituto de artes escénicas y de bachilleratos artísticos necesitamos que haya artistas que son los que ponen la parte práctica no la teoría que nosotros le damos entonces pues repito solamente de escucharos me parece maravilloso vengo igual que ella totalmente de nuevo en todos los aspectos y espero llevarme un enriquecimiento grande para el centro muy bien y como aquí se trata de liar pues se ha liado a una persona que también se ha liado sin incorporar para colaborar soy voluntario pero me encanta el teatro y como tengo mucho tiempo libre ahora pues abuso de lo que puedo de ese arte muy bien con esto si habéis visto yo creo que está bueno o no Anastasia yo soy Ana Celia Álvarez soy artista y vengo con otras dos personas de Asturias y bueno ya hace unos años desde que empezó en Asturias pues estoy con el programa que bueno estoy encantada y aquí estamos de nuevo muy bien muy bien pues yo creo que estamos presentados casi todos y todas a ver si habéis visto hay artistas hay docentes pero hay docentes que también son medio artistas con esto hay voluntarios que han tenido muchas vidas y que se están reinventando hay gente que empezó en prácticas Alejandra empezó con el tema de evaluación haciendo la evaluación o seguimiento la fecha de observación y es de formación psicóloga y al final es artista bien todos tenemos muchas miradas y muchas caras y muchas formas de plantear y posiblemente eso es lo más importante del programa también el Yehudi no dejó un manual de instrucciones yo creo que en eso era una persona como muy muy sabia que no dejar un manual de instrucciones no significa que valga todo y que todo sirva sino que tiene que haber una metodología tiene que haber una sistematización y si no hay todo eso no se avanza y no se puede trabajar el proceso y ese trabajo se ha realizado en colaboración con el Ministerio de Educación desde el año 96 que se firma el primer convenio que se firma con la Fundación Internacional antes incluso de que se crea la Fundación Española y bueno pues presento a Juan Carlos que es el Ministerio de Educación Hola buenos días soy Juan Carlos bajo el Ministerio de Educación jefe del Servicio de Programas Legislativos yo soy docente como usted pero aquí la empresa que soy a un nivel colectivo de frente a un nivel de servicios pero lleva la coordinación del programa Muse del Ministerio de Educación como decía Anabel que desde el año 96 cuando se firma el primer convenio al transferirse las competencias a las últimas comunidades autónomas la recogen el papel y el rol del Ministerio de Educación es seguir manteniendo el programa en frente a Imanilla que es que tiene las competencias en educación pero también y apoyar a la Fundación en todo lo que es la base de recursos y sobre todo estos espacios de encuentro que se tiene en el Ministerio que cada comunidad autónoma lleva gestión a la fundación del programa pero posibilitar también una red nacional unos encuentros de formación un fluir de las experiencias y que es algo que en el Ministerio sí es importante seguir manteniendo entonces se va a firmar un convenio anual con la fundación para como decir el primer día el sector de formación y etc. Bueno un poco más el programa el encuentro anterior estuvo el secretario de Estado de Educación con eso el voto de la importancia del Ministerio en el tiempo que lleva y la valoración que se le da como metodología para la convivencia y para la inclusión social que desde donde la subdirección que era en la que yo trabajo porque la cooperación de la cooperación de la innovación educativa pues hay que trabajar estoy encantado de volver aquí este tercer año que es el Ministerio es el primer año que era muy bien es estupendo porque en estos espacios va a haber espacios para lo que es la reflexión la sistematización y luego va a haber trabajos también a nivel práctico y talleres y vamos a unir esos elementos es decir hay una parte del conocimiento que necesita ser analizado y aprendido y luego hay que hacer la acción y ahí es el voto y para eso la fundación tiene un equipo muy pequeño pero muy entusiasta y yo le daría ahora la palabra que estoy viendo así a algunos también para aprovechar a que os vayáis presentando no sé si queda por ahí alguno bueno muchas caras conocidas soy Ramiro he trabajado con la afirmación desde hace 16, 17 años más, más más por ahí no sé un montón y ha hecho muchas cosas por ahí de coordinar programas aún voy viendo a caras y lo más de coordinación de voluntariado de prácticas temas web etc a talleres y formaciones desde la plástica y la audiovisual sobre todo y eso nada bienvenidos muy buenas muy bien pues seguimos presentando a personas de la fundación mi nombre es Jesús estoy en el área de formación de la fundación en todo lo que está en derechos humanos y bueno además soy artista de danza con lo cual por favor complemento las dos facetas desde hace ya muchísimos años y agradeciéndome profesionalmente muchísimo así que bienvenidos y un placer para todo lo que necesite estamos a vosotros yo soy Antonio Merino algunos me habéis sufrido porque estoy en el área económica de la fundación dado oscuro por lo tanto no solemos ser las personas más gratas para vosotros pero bueno también estoy en el área positiva que es el de los proyectos internacionales y y bueno pues estamos aquí para para desarrollar al máximo la acción artística y pedagógica en las escuelas para lo que queráis cuando llegó la crisis económica la fundación perdió como muchas otras entidades el capítulo 4 que estaba consignado en los discursos generales de las comunidades autónomas de subvenciones nominativas a entidades o eje del tercer sector para programas de inclusión en ese momento se nos ha re-inventarnos esa forma de re-inventarnos fue con la incorporación del tema de los distintos europeos que nos ha permitido liderar y coordinar en los próximos proyectos esto es un reto porque es muy complicado el trabajar a nivel de distintos países con distintas sensibilidades distintos idiomas pero cuando termina el proyecto es muy satisfactorio porque a la fuerza se ha cambiado y hay aquí un pozo diferente que va aportando yo soy José también por ejemplo Alejandra entré por unas prácticas de psicología educativa me enamoré del proyecto me emocioné en un encuentro porque esta es la educación en la que yo creo y en la que confío y entonces pues a partir de ahí he ido asumiendo funciones ahora mismo soy el coordinador pedagógico-artístico de la fundación y cuando puedo hay tiempo y colegios que me quieren también soy artista de teatro musical entonces pues aquí estamos para lo que haga falta muy bien pues con esto vamos a dejaros cinco y os quiero un poquito si me aviséis a Mariano para ponerle cara estoy viendo los de comunicación está llegando digo de comunicación porque le pongan cara también ¿qué tal? bueno yo soy Mariano perdón estaba resolviendo yo soy Mariano algunos me conocéis otros quizás me estáis actualizando hoy soy Mariano el encargado de comunicación y de la web y nada cualquier cosa que necesitéis saber de la web lo voy a explicar luego pero si tenéis alguna duda a lo largo del evento pues yo os lo cuento también me suenan algunos nombres algunas caras y nada algunos algunos os engancharé para hacer alguna entrevista de cara al futuro no os sorprendáis ese salto de unas preguntitas porque va a ser poca cosa pero muy interesante ¿vale? muchas gracias es muy importante es muy importante que pongamos nombre o podamos hacer un relato de cómo vivimos o bien el museo o nuestra experiencia o cómo es nuestro centro y en ese sentido yo creo que te va a tocar a ti casi que empezar no, a ver te damos tiempo Mariano digo que te damos tiempo pero bueno digo que sí que es bueno porque si nosotros no contamos nuestras historias qué está ocurriendo en nuestros centros en nuestra disciplina otros lo cuentan es lo que siempre se quejan los leones dicen que siempre y que las historias las han contado los cazadores ellos hubieran contado otra cosa y siempre al final de una batalla son los vencedores lo que cuentan y la historia se va creando ahí entonces bueno siempre es bueno también pues ir aportando todos esos elementos entonces es muy importante la experiencia de los centros que llevan tiempo y también es importante la curiosidad de los centros que pueden empezar ahora mismo aquí hay tres personas que en un momento decidisteis hacer de vuestra profesión y de vuestra vida el violín entonces yo creo que es muy importante también a lo mejor el tener un debate conjunto sobre el tema de por qué os hiciste y listas y cómo habéis terminado cada uno bien pues bueno digo que con esto os iremos viendo todo el trabajo ahí damos cinco minutillos si queréis para que asentemos todos y se incorporan los compañeros de la red internacional y Enrique Barón y José Chulinaja que vamos a hacer toda la inauguración de la red internacional de acuerdo por qué vamos a hacer los campos nosotros nos vamos a hacer dos campos en la red internacional de la red internacional nos vamos a hacer y por qué vamos a hacer